En cada esquina de Miami siempre hay algo sucediendo y señores, hoy vinimos a buscar reacciones justamente sobre el año de Trump en la presidencia y nos encontramos de que el Micha está grabando un video musical y vamos a ir en busca de esos detalles. Vamos a ver si entramos por la retaguarda, vamos a ver si lo encontramos, vamos, vamos, vamos. Para traerle esos detallitos ricos que tal vez ustedes no esperaban, aquí en Cibercuba por supuesto siempre, estamos apoyando a los artistas en todo lo que hacen, especialmente si son cubanos, porque definitivamente es nuestra música, es nuestra gente y hoy justamente el Micha está acá en el corazón de la pequeña Habana, filmando un video musical, nos enteraremos del tema y de todos esos detallitos. Vamos tras, estamos haciendo este recorrido señores porque no hay forma de entrarle por la parte del frente, porque lo tienen completamente cerrado, bloqueado, porque no querían cámaras y nosotros estamos en el lugar preciso y en el momento justo. Ese es Cibercuba, es así. Uy, miren qué chévere. Aquí tenemos todo tipo de vehículos, desde el suburban donde se monta el Micha para su diario vivir, hasta un carro antiguo, así es. Vamos a ver si nos permiten hacer lo que sea, una preguntita al Micha. Acá vemos el equipo de producción, ¿están filmando en este momento? ¿Están preparando para filmar? Micha, solo queremos saber qué canción estás grabando, porque nos hemos encontrado contigo por casualidad. Mira, 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 acá. Mi respeto ante todo. ¿Cómo está? ¿Sabes? Yo no lo niego, señores, en Cibercuba, mi reggaetonero preferido. Aquí estamos, gracias, siempre, tú siempre me lo has dicho, mi respeto. Nada, grabando un video de la producción nueva que va a salir ahora en marzo, vamos a soltar seis temas, y ahí tengo la colaboración con Prada del Mike, que es uno de los que ahora mismo está sonando bien duro internacionalmente. Internacionalmente, nada, estamos aquí trabajando, haciendo un tema bien sabroso para la gente, que le va a gustar, le va a gustar. Veo que la chica tiene un cuerpo espectacular. Sí, 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 Javi se encargó de las modelos, y nada, haciéndolo con Javi, que es otro... 16 hijos, 17 hijos. Ando entre los animales, gracias, gracias a Dios. Te confieso que estábamos aquí, ¿sabes qué? Buscando reacción sobre el primer año de la presidencia de Trump. Y nos hemos encontrado contigo, primera vez en mi vida que estoy a nivel. Yo no sé nada de eso, te lo juro, de política no sé, te lo juro, ni el Trump, ni el otro. Lo mío es estar trabajando, cantando, haciendo videos, a veces no veo noticieros, no tengo tiempo, las tormentas me cogen de sorpresa, yo no le sé a eso, te lo juro. ¿Sabes que en Cibercuba siempre, como decía, en camino acá, apoyamos a los artistas, pero sobre todo a los artistas cubanos, ¿por qué? Porque es nuestra música, es nuestra gente. Sí, sí, así es, aquí estamos en Miami, trabajando, gracias a Dios nos toca representar a la isla a niveles internacionales, yo estoy para representarla como es, y mi respeto para todos los cubanos, para todos mis fanáticos, para toda la gente que me quiere, es Misha, ustedes saben. A ver Misha, ¿cuál es el pedacito rico de esa canción? A ver, dime, ¿cómo es el coro? No, no, hasta ahí ya no me acuerdo, así sí, no sé. Mi respeto, caballero, coño, la verdad. Mi respeto es el coro, son temas nuevos que estamos grabando en videos, y eso cuando tú pones el tema, ya tú más o menos, no entiendes, pero no estoy arriba de los temas nuevos ni nada, porque estoy trabajando mucho en los temas como la nochecita. Mi respeto para venir mesa también. Mi respeto para venir el tema de la nochecita, echar al plato, todos los temas esos, y ahora, pronto en marzo, es que empiezo, ¿me entiendes?, a meterme en el disco duro los temas estos, ¿me entiendes? Qué rico, bueno, pues, no vamos a seguir interrumpiendo la producción, te agradecemos estos cinco minutos que nos has dedicado. No, gracias, siempre, siempre voy a tener un tiempo, un espacio para ustedes y para todos los míos, eso es modo información, este año ando en modo avión, se les quiere mucho. Silencio. Gracias, Micha. De después, no, igual. Igual. Un besote. Suerte. Vente, Steven. Buenas. Acuérdeme que tengo white. Papi. Yo leí. Bueno, pero vas a seguir. No te preocupes, no, no la tires, no, 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 no. Mira, Javi. No, 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 ya, para, de por eso paga, para. ¿Sí? No, 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 no. Oliver. Sí. Tienes todo allá atrás. No te preocupes, no te preocupes. dale 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 para adelante para adelante para adelante mira vamos a de cuidado pero que te digo no no es que no 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 es que el me dudes mía con cuenta yo se que no es tiempo pasó y aunque culpable fui yo Pero se vio cabrón, se vio cabrón, vamos para atrás de nuevo, oíste, pa. Vamos para atrás de nuevo. Y ven, ve acá, ve acá. Mira, Joshua. Dime, dime, dime. Siben. Siben, Siben, ven acá, Siben. Siben, Siben, ven acá, Siben. Dice que está caliente. Mira. Pon la mía, pon la mía ahí, dale, vamos a darle. Vete, ayúdalo, yo, vete, ayúdalo. Más rápido. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue.